El Consejo de Arauca instaló las sesiones extraordinarias convocadas por el Alcalde de Arauca donde se estudiarán tres proyectos. La Mesa Directiva de inmediato le asignó ponente a cada uno de estos. El Alcalde de Arauca convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal a partir de hoy para que estudien tres proyectos. En las instalaciones de las sesiones de inmediato se asignaron los ponentes. Carleton, mediante el decreto 031 del 2020, el señor Alcalde en uso de sus facultades ha convocado extraordinariamente al Consejo para conocer en un número de tres proyectos presentados por dicha administración. Está en este momento el proyecto de la autorización al señor Alcalde para convertir al municipio en un integrante del Plan de Agua Departamental que le correspondió a la Comisión Segunda por legalidad. Esta tendrá el estudio especialmente al concejal César Atalla. Está el proyecto de los incentivos tributarios por parte de la administración que le compete directamente a la Comisión Primera. Le correspondió dicho proyecto al honorable concejal Andrés Padilla, si mal no me equivoco. Y está el proyecto en facultades al señor Alcalde para organizar la escala salarial del municipio de Arauca en el año 2020. Proyecto que le corresponde directamente, perdón, el anterior le correspondió al concejal Manuel Hurtado y este proyecto, el de las asignaciones salariales, le corresponde al concejal Andrés Padilla. Esos tres proyectos son los que tomarán prioridad en estos nueve días de sesiones extraordinarias y el consejo a su leal saber y entender, le dará la viabilidad para que se convierta en proyecto de acuerdo o serán negados o serán archivados los mismos en esta sesión extraordinaria, si así el consejo lo requiere y así la mayoría lo aprueba. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Camilo Leonardo Tobar, manifestó que los nueve días alcanzan para ser debatidos los tres proyectos. Están en los términos, son tres, a partir de hoy se cuentan tres días que se le da a la comisión para que estudien, la comisión presenta informe a la plenaria y tendrá tres días a la plenaria para llevar la votación para convertirse así en proyecto de acuerdo. De manera que estamos hablando de un día que es festivo, que es el día 23, el día lunes y contado de eso tiene tres días la plenaria para poner a consideración de la misma los proyectos que ha presentado la administración. Al finalizar la semana, el día viernes, Dios mediante, estaremos dando clausura al periodo extraordinario y los proyectos se conocerá su viabilidad en el recinto del Consejo Municipal. El líder político señaló que los 15 concejales de la capital araucana vienen trabajando en conjunto con la administración municipal. Por supuesto, el señor alcalde cuenta con el respaldo del Consejo Municipal, es menester en este momento darle prioridad a estos proyectos, por eso se ha convocado a extra para lo mismo y el Consejo Municipal no será inferior a los retos y especialmente a las cosas que hagan conveniencia favorable para la administración municipal y para el pueblo araucano como tal. La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca ya les asignó ponente a los tres proyectos radicados por la Alcaldía de Arauca en la Secretaría General del Consejo. Gracias. Gracias. Gracias.